El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. Yo no soy una loba, no. El forro desciende a la chopera que se encuentra en el fondo de la carga. El forro desciende a la chopera. El forro desciende a la chopera. El forro desciende a la chopera. El forro desciende a la chopera.